La ciudad de Bogotá ya tiene financiada la ampliación de la autopista norte desde la calle 193 hasta la calle 245 para mejorar la movilidad en la salida del norte de la ciudad. Teniendo cinco carriles en cada calzada para tráfico particular, tráfico mixto, y adicionalmente vamos a construir un carril más para el futuro Transmilenio. Eso incluye también la construcción de dos puentes vehiculares en la 232, en la 235 y en la 242. Este proyecto se llevará a cabo por un convenio entre el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y beneficiará a dos millones de personas. Esta ampliación de la autopista norte incluye el mantenimiento y mejoramiento de las calzadas existentes, trabajos que se empezarán a realizar en dos semanas. Es una obra que está haciendo muchísima falta. Entrar y salir de Bogotá es supremamente complicado, la congestión cada día es mayor y yo creo que a tiempo llega esta obra. Esta construcción tendrá inicio en el 2023 y terminará en el año 2029. Mejorará totalmente la movilidad en el norte y hacia los pueblos aledaños.